Si queréis probar de hacer unos panayets riquísimos con boniato, quedaros a ver el vídeo. Si preferís hacerlo con patata, podéis pasaros por mi otro vídeo, que os dejaré en la descripción y aquí arriba de la pantalla, y lo hacéis con patata. No os olvidéis de darme un like y suscribiros a mi canal para más recetas como esta. Para los ingredientes vamos a necesitar 250 gramos de almendra molida, unos 150 gramos de azúcar, un boniato que pese unos 150 gramos, si pesa un poquito más no pasa nada, un huevo y la ralladura de un limón. Para la decoración lo voy a hacer de cacao, de almendra y de piñones. Vamos a necesitar unos 50 gramos de piñones, 50-60 gramos de almendras en taquitos, 10 gramos de cacao en polvo, puro 100% porque la masa ya lleva azúcar, y un huevo, concretamente la yema de un huevo para pintar. Lo primero que vamos a hacer va a ser hornear el boniato. Una vez que lo tengamos, lo pelamos y pasamos a chafarlo. Echamos el azúcar y hacemos una pasta. Ya que tenemos hecha la pasta, ponemos la ralladura de un limón. Hemos lavado antes el limón y la parte blanca no se mete porque es amarga. Y mezclamos. Echamos la yema de un huevo. Y cuando lo tengamos, echamos los 250 de harina de almendra. Empezamos a amasar con las manos limpias, integrándolo todo. Cuando lo tengamos, vamos a pasar. Echamos la masa, bueno, el mazapán, a la nevera mínimo media hora. Para ello, para que no se seque, lo vamos a envolver en papel de film. Ya lo tengo envuelto y a la nevera. He tenido 30-35 minutos en la nevera. Si lo tenéis más tiempo, pues mejor. Se ha integrado todo ya. Lo que he hecho ha sido dividirlo en un tercio. Y voy a pasar a hacer los panayets de cacao. Si tuvierais coco, pues cogeríais otro tercio y lo mezclaríais con el coco rallado. A mí no me gusta, así que lo voy a hacer solo con cacao. Lo pongo en el mismo bote. Voy a poner el cacao, los 10 gramos de cacao. Y simplemente voy a mezclar. He hecho la mezcla y lo que voy a hacer es taparlo. Y ponerlo en la nevera mientras trabajo con el otro mazapán. Y voy a ponerme a hacer bolitas. Ya tengo el horno precalentado a 180 grados. Más o menos así, del tamaño de una nuez. Ya he terminado con estos y ahora voy a pasar con los de cacao. Si veis que se os pega, os mojáis un poquitito la palma de las manos y ya está. Ahora vamos a pasar por las claras que ya teníamos reservadas. Y vamos a ir pasándolo. Empezaré por los piñones y después pasaré a las almendras. Hay que apretar. Le podemos dar así una vuelta. Y los huecos que veamos que falta, pues le ponemos los piñones. Le damos la forma de redondita y ya lo tenemos. Y hacemos esto con todos. Y haremos lo mismo con los de almendras. Hay gente que a estos les da una forma así, más alargadita. Eso ya, como queráis. En realidad el sabor es el mismo. Pues ya los tengo. Ahora lo que voy a hacer va a ser pintarlos con la yema del segundo huevo que teníamos reservado. Esto es lo que le da el color amarillo y ese brillo cuando lo horneemos. Si os quedáis sin yema, los de chocolate lo podéis pintar con la clara que os tiene sobrada. En el horno y bajo la temperatura a 170 grados. Va a ser solamente un golpe de calor, súper importante. A los de chocolate le podéis espolvorear un poquito de chocolate en polvo por encima o azúcar glass, lo que queráis. Cuando veáis que esté así dorado, seguidamente lo retiráis. 10 minutitos, un golpe de calor y ya está. Si queréis ver los mismos panayers, pero con patata, podéis pasaros por mi otro vídeo. Os dejaré el enlace en la descripción y aquí arriba de la pantalla y probáis también. Pero con boniato quedan también buenísimos. Gracias por verme y hasta el próximo vídeo.